Música Dani sinceramente tocas muy horrible No, 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 mira Pepito Pepito, ven Me estoy dando una lucha pesada Espera, espera, me voy a traer al cantante Ven Pepito, por favor Ven, ven, ven ¿Por qué estás con esa máscara? Yo soy Papu Games No, entendí su chiste Es porque no tiene escultura No sabes lo que es un papu No sabes lo que es, es una inculta Perfecto, hasta luego No sé qué es esto y no sé qué acabas de decir Pero bueno, Dani Mira, mira, mira Pepito ¿Estás listo? Vamos a cantar, una, dos, tres Ya viste, cantamos hermoso Chicos, chicos, chicos Disculpenme porque tengan que aguantar Estos sonidos que salen de... ¿Qué les pasa? No Cantan horrible Ni siquiera saben tocarla Y bueno, la batería Dani, ya te tocabas mejor ¿Qué te pasa? Pero ¿Yo qué? Eso no es triste ¿Quién sabe qué es triste? ¿Qué es triste? ¿Qué te dejo ahí y no te quiero? No, no alcanzo el espejo A ver, yo te ayudo ¿Por qué? ¡Sube! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué? 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 Pero Ah, truco Inserte el sonido de Mario Bros Cuando te repasas las ventanas Ya, ya te diste cuenta que sí Puedes ya Vete en el espejo No, mira, mira, mira A ver ¿Quieres ver el truco? ¿Qué truco? Mira, ahí está ¿Qué te... ¡Dani! 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 Pepito ¡Pepito! Escúchame ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Dani? ¡Pero! ¡Oh, bol! ¡Ay, espera! Salí del espejo ¿Cómo estás? ¡Me gustó! ¡Chicos! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Chicos! Dejen muchos likes Si quieren amorita En la dimensión del espejo ¡Oh! ¡Sí, cierto! Si quieres like Para irnos a la dimensión del espejo Pues ya tienes que dejar like Porque si te dejas like Estás dejando like Y si te dejas like Te dejas like ¿Entendiste? Mira Porque deja like Es de gente chida ¿Qué? ¿Qué estás haciendo tú? ¡Ya! ¡Vente para allá! Pepito ¡Tú no eres un espejo! Sí que lo soy Mira, ve Estoy vivo ¿Qué es eso? No entiendo nada No entiendo nada ¿Lo habéis oído? ¿No tiene cultura? ¿Estás sorda? ¿De qué hablas? ¿Estás sorda? Ah, de que es un espejo él Ah, él es un espejo Sí Pero... No, no es un espejo Claro que sí Mira Me reflejo bien bonito Tengo los ojos Me reflejo ¿Tienes cara de quién? ¿Una bonice? Ay, no Ya empiezan Ya empiezan Oigan ¿Han visto dónde está Timo? Deja Choba ¿Qué? Oh, no No me muevas ¿Qué pasó? ¡Eso atrás, morita! ¿Qué? Ah ¿Quién se atreve? Oh, no Timo se convirtió en un mueble ¡Ah, Timo! ¡Es un mueble! ¡Es un mueble! ¡Timo! 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 ¿Pero qué pasa? Que no soy yo Que yo soy el azulito Ese no Ah, ok El azul La pantalla No, Timo ¡No, Timo! Es algo delgado Como de 40 pulgadas La pantalla es negra Como puedes ver Azul la pantalla Soy un perro Yo tengo blanco En mi cuerpo ¿Y cómo sabías que el Diego es rojo? No, vos los colores Sí, sí, sí Sí, sí Lo he hecho algo ese año en él Oye ¿Qué pasa? ¿Cómo que algo hace daño? Está más gordito Está como con... Sí, está con los ojos de azul ¡Ey! ¡Deja! Es que se pueden entablar unos encima del otro No entiendo ¿Qué dijiste, Timo? Que no, que normal Que yo siempre soy así gordito No hay nada nuevo Chicos, ¿no nos ven más gordito? No, hasta luego Pero que yo soy normal Pero yo no te veo normal Te veo más gordito Pero que mira Que no, porque me cuesta caminar Pero es normal, mira No, si siempre te ha costado caminar Porque estás gordito Espera ¿Pero qué dices? Me dijo gordo Pero es que yo no te estoy diciendo gordo Es que mira, mírate cómo estás Así no eras ¡Estás muy grasi! ¿Te ha dicho gordo? ¿Te ha dicho beso? Yo no sé cómo hacer esto A ver, ¿qué cosa? Hay que ir, hay que ir Ay, no, 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 no Hay que ir, hay que ir Ajá Espera Hola, ¿qué es eso? Erika, llegué detrás ¡Oh, no! Erika, estás embarazada ¡Oh, no! ¿Por qué me has traicionado? La traición Me voy La traición ¡Ha venido la cigüeya! ¡Oh, chicos! Dejen un like por la gran actuación de Dani La verdad ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Wooow! ¡Vamos! ¡Ya! Toma Para que te superes Un dólar ¡Ay, ya, che! ¡Ay, ya, che! Chicos, yo creo Yo creo sinceramente ¿Qué? ¡Algo se mueve mi pancita! ¿De qué estás hablando? No sé Creo que che Eso es como en la película de Alien Le sale una cosa ¡Ay, no! ¿Cómo le vas a decir eso? ¡Sí! ¡Se va a morir! Espera, espera, morita ¿Qué pasó? Acuérdate que tú estuviste en Broadway Y Harvard Y Harvard Y esa cosa Y la universidad de Harvard Exacto Él es médico profesional ¿Qué tiene, señor? Dile, por favor, ¿qué tiene? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Por favor, dime Dime, dime Hay a mí Que va a tener Un minichivo ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡Está embarazado! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Venga! Espérate Timo, cálmate Por la consulta ¿Estás embarazado? No, no Eso es Willy Cuando nacen No quiero ¿De qué haces? No entendí ¡Estás embarazado! Tranquilo, tranquilo El doctor dijo que sí Yo creo que sí Estoy embarazado ¡Dami! ¿Qué? Pero Eres el padre ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es un pingüino! Eso quiere decir Que va a poner un huevito ¡Va a salir un huevito de ti! ¡Vas a salir un pingüedito! No, no, pero no lo es Ya traigo las herramientas Para sacarlo ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Tú quieres sacar a su hijo? Directamente ¿Quieres dejarlo sin intestino Y todo su cuerpo? ¿Qué? ¡Vas a poner el huevito! Yo soy el pecho No tiene una pancita Y la está gordita Y la está gordita Y la está gordita ¡Ay, no, no, no! ¡Golidito! ¿Ya viste? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Échate, Timo Échate Tenemos que revisarte ¡Me he hecho! Ok ¡Doctor! 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 ¡A ver, ve la boca! ¡No, ve la boca! ¡Doctor, estoy enfermo! Pero tengo que verle la boca Para ver si tiene lo que viene siendo esa cosa ¿Tú desde cuando estás enfermo? ¿Tú no estabas enfermo? ¡Daniel! ¡Dani! No puede ser ¿Qué pasó? No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que me están dando miedo! ¡Está inflando más, Timo! ¡Lo estás inflando! Está a punto de nacer ¿Van a nacer pronto? ¡Oye! ¡Voy a nacer, chicos! ¡Ah, no! ¡Voy a nacer! ¡No! ¿Cómo vas a...? ¡Vas a hacer un tímido! ¡Voy a nacer! ¿Cómo le vas a poner? ¿Cómo le vas a poner? Le voy a poner... ¡Timito! ¡Ay, qué auténtico tu nombre! ¡Ya sé! ¡Esa regalé, claro! ¡Tranquilo! ¡Oye, Timito! ¡Pole, Dani! ¡Ya, te lo dejo! Ven Para el niño O la niña, lo que sea Un cerdito de juguete Ya se lo dije Yo espero que sea... Que sea, hombre ¡Pole, ponle, ponle! ¡Dani! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡No, eso no! Para que tu hijo sea mejor amigo de Dani No, le van a hacer bullying toda la vida ¡No, no! Mira, a ver Yo quito el sillón Yo quito el sillón ¡No me estés ofendiendo! ¡No me ofendan! ¡Así viene aquí, chico! ¡Ven aquí! ¿Qué es lo que estás haciendo, Pepito? Lo vamos a colgar de aquí a Timo ¿Pero qué? ¿Por qué lo van a colgar? A poderle sacar el huevito ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No me voy a dejar de... 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 Pero... ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero para qué lo van a colgar? ¡No entiendo! ¿Qué tiene que ver? ¡No me voy a dejar de... 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 Ahí está! Para que puedas... ¡Ay, chica! ¡Súbete! Ahí está, lo vamos a... ¡Me he tomado! ¿Qué están haciendo? Lo único que van a lograr aquí... ¿Qué? ¡No! ¡Pero pensé que era yo! ¡Pero eres sinodoro! ¡Qué suelo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, sí tiene! ¡Súbile suelo! ¡A ver, dele otra vez! ¡Ya vengo, peren! ¡Dale, dele otra vez! ¡A ver, dale, dale! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué rato! ¡Ay, qué rico! Hacía muchos meses que no hacía... ¡Eso es sinodoro, troll! ¡Ey! ¡Oye, Timo! Tengo un problema, morita. ¿Qué problema? ¿Qué pacho? ¡No quepo por esa puerta! ¡A ver, entra! ¡No quepo! ¡Pero es que estás muy gordo! ¡No sé qué te pasó! ¿Desde cuándo estabas embarazada? ¡Pero que no puede pasar! ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo te embarazaste? ¡Pero yo no sé! Yo... Yo... Yo la única persona que me ha gustado toda mi vida ha sido... ¡La cigüeña! ¡La cigüeña vino y te dio! ¡Te dio un... ¡un... 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 ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¿No ves que estamos teniendo una conversación? ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que me desesperas! ¡Ya sí! ¡Oye! ¡Dime, Dani! ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó, Dani? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Listo! ¡No sé cómo sacarle ese huevito! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora sí ya se prendió la mente ¡Pero no vas a sacar nada, Monico! ¿Qué vas a hacer es...? ¡Chachán! ¡Vas a desaparecernos a todos, Dani! ¡Ay, no! ¡Tranquilo! ¡Estoy agradado de Harvard! ¡Tranquilo! Se va a morir con el bebé, güey Se va a morir con el bebé ¡Dani, pero flota! ¡Se va a morir! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé se va a morir! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡No te preocupes! ¡Está enfermo de todo! ¡Es prohibidos! ¡Pero que Dani trabaja todo en esta vida! ¿O qué? ¡Ya viste! ¡Ahora soy Indiana Jones! ¡Dani Jones! ¡Dani Jones! ¿Qué es eso? ¡Dani Jones! ¡A ver! ¡Sí! ¡Mira aventuras! ¡Mira aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estás tocando! ¡Que hay! ¡Pero deja de golpearlo! ¿No ves que está...? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga acá! ¡Pero qué es lo que os pasa en la cabeza! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Escúchame! ¡Tenemos que resolver el misterio de cómo estás embarazado! ¡Ehm! Hablando de misterio... ¡Me está llamando a mi baño! ¡Que vengo! ¡Pero! ¡Ay! ¡No entiendo! Aparte de embarazado, corre lento. ¡Ya sé! ¡Oye, Dani! ¿Los embarazados corren lento y encima quieren ir al baño siempre? ¡No te preocupes! ¡Soy Capitán América! ¡Pero! ¡Es que... ¡Ay, vamos! ¡Bueno, botella! ¡Los embarazados corren rápido! ¡Corren lento! ¡Corren rápido! ¡Oh, no! ¡¿Qué pasó?! ¡Enflotó algo! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y tú...? ¿Qué pasa? ¿Y tú... ¿Por qué me miran todos así? ¿Y tú pingüinito? ¿Tú panza? ¿Cuál pingüín? ¿Pero cuál... ¿Cuál barriga? ¿Cuál pingüinito? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿El que te... ¿Tú panza? ¡Pero que yo siempre he tenido lo mismo! ¿Qué les pasa? Pero... Te falta tu pingüinito, como el que traigo en la espalda, mira. ¿Qué? ¿Hace un pingüinito? ¿Qué? No, pero... Pero... ¿Y tú estabas embarazado? Bueno, a ver... No... ¡No, no entres al baño! ¡No entres al baño! ¡No entres al baño! Hay una cosa muy grande ahí... No, ¿qué? Y yo... Yo no... Yo nunca estuve embarazado. ¿Qué pasa? Me comiste mucho y acabas de ir al... ¿Y tú qué esperabas, Demi? Estabas embarazada. ¿Y por qué no se engañaste de que te ibas a tener un mini pingüinito? ¡Para que piensen que los hombres pueden tener hijos, pero no! Oigan... Yo no puedo. Pepito se está comiendo lo que hay en la taza. ¡Ay, no quiero saber eso! ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡Me voy! ¡Ay, no! ¡Adiós, Isidro! ¡Adiós, por mi mejor amigo! ¡No! ¡Te mando foto! ¡Adiós, Isidro!